Amigos, bienvenidos al Anecdotario, sí, tengo la patita desconchifladita, ya les platicaré en su momento en otro Anecdotario qué es lo que me pasó, pero bueno, así es como andamos chambeando porque nos encanta y porque nada nos va a detener. Como ven, este video será dedicado a ustedes, los seguidores, los suscriptores, los followers, los amigos que a veces no conocemos pero que siempre nos vemos en la pantalla, por lo menos nos leemos en los comentarios. A todas aquellas personas que están dando el click a los videos que sacamos semana con semana. Algunos les llaman fans, yo les llamo familia, una familia que no conocía y que de repente nos fuimos encontrando en el camino y que nos apoyamos en las buenas y en las malas. Que a veces tenemos nuestros desacuerdos, pero pues qué bonito es, poder saber siempre que contamos el uno con el otro. ¿Por qué hago este video? Porque hay una serie de anécdotas chiquitas, que no le voy a dedicar un anecdotario completo a cada una porque serían microscópicas estos videos. Pero es muy curioso, como muchos youtubers o gente que se dedica a cosas como de imagen pública, que tienen que ver con contacto con gente que los sigue para ver su trabajo. Muchos van definiendo a sus fans de distintas formas. Unos de super forma pretenciosa, sí, no, es que a mí cuando un seguidor me saluda, me ofrece una botella de coñac y me dice hola, que chinga, no. No sé, seguramente va a haber unos de esos. Otros dicen que son super llevados, otros dicen que son muy tímidos, otros tienen como de estos fans como super gritones, otros que son llorones, llorones de emoción. Yo por todos los tipos de contenido que manejo, como que tengo de todo. ¿A qué me refiero con esto? Me he tocado experiencias de todo tipo y se pueden como clasificar, si así me lo permiten, en dos partes. Los que son fans del escorpión y los que son fans de la lata o combo o del cine en general, digamos. Y entonces luego, luego, cachas quién es fan de qué. A veces que el suscriptor en cuestión es suscriptor de ambos canales y entonces se entiende perfectamente y habla tu mismo idioma y te hace la referencia. Pregunta por la familia, una cosa de algún invitado del escorpión y una de las entrevistas internacionales que he tenido. Y entonces está padrísimo cómo se arma la plática. Ahorita se me viene a la mente un chavito, creo que es menor de edad todavía, me lo he topado en varias funciones de cine y lo ves y la neta, o sea, ni siquiera lo voy a poner. Porque ahorita no me acuerdo de su nombre y si me acordaba no lo quiero ventilar, pero lo ves, está tetísimo, así, como todo introvertido, así, como que no le quiere hablar a nadie. Pero valoré muchísimo ese par de pláticas, hemos tenido un par de pláticas porque se acercó a hablar conmigo sobre cine realmente, o sea, más allá de ser un fanático de lo que yo hago, era un fanático de lo que yo hablo. ¿Cuál es la diferencia? Es que le encanta el cine y entonces era padrísimo conversar con alguien que le guste lo mismo que a ti, y que saque sus propias teorías, que te diga lo que opina acerca de tal o cual cosa acerca de tal entrevista. Joder, está bien padre, se hace la plática como entre amigos, ¿no? Como si lo conociera de toda la vida, eso está bien cool. Hay un tipo de fan de la escorpión muy curioso. El siguiente tipo obedece al comportamiento de hablar con groserías. Todavía no me dice si me conoce o no, ya, obviamente ya me ubicó, sabe que hago el escorpión. Como que, no sé por qué, le da pena o quiere hacer plática y como que quiere hacer el encuentro medio sabroso. Y ¿saben qué empieza a hacer? Me empieza a decir así como, a ver, pon aquí la pierna. No, yo estoy bien pinche cansado, de la nada, ¿no? Ah, sí, ¿por qué? Sí, no, pues es que aquí se trabaja un chingo de horas, así como que recalca las groserías. Sí, pues por ahí estás de pinche necio, ¿no? Ya sabes, las chingaderas de la vida. Ah, ok, pero sí, sin ser agresivo, pero hablando coloquialmente, metiendo cada vez que puede alguna grosería, como para que conectemos, ¿no? Diga, ah, este güey es chido, es cool. Y ya, ¿de dónde te conozco, eh? No, pues no sé, no sé de dónde, me dicen que me parezco a Mel Gibson y eso. Ah, te me haces bien pinche conocido. Ah, ¿a poco sí? ¡Ah, ya sé, eres el escorpión! ¡Ay, qué sorpresa! Entonces está muy chistoso, ese tipo de fans es muy chistoso y me divierto mucho. Hay otros que son más cínicos. Un mesero, un día, fuimos a un evento, íbamos, mi hermano, íbamos como, otros dos youtubers, y cada quien con su pareja, yo con mi esposa, y de repente se me acerca un mesero en un Apple, me dice, oye, oye, ¿qué pasó? ¿Tú eres el escorpión? Sí, a veces, cuando traigo máscara, siempre respondo así. Es que yo soy bien pinche grosero. Ah, ok, ok, no sé qué decir. Gracias, chido. Oye, ¿me puedes decir una grosería? ¿Cómo crees, güey? Sí, güey, miéntame la madre. Pero todo así como, yo sentado, y él se agachaba así, hablábame así como al oído, pero así como, hasta que jadeaba. Míntame la madre. Ya, güey, no manches. Sí, sí, güey, no hay pedo. Bueno, pero nos trae rápido de comer. Sí, güey. Y ya le digo la grosería con la voz del escorpión. Y ya, se va muy contento, ¿no? Y ya nos trae cosas, no sé qué. Todavía nos salimos del restaurante, nos despedimos, la foto, no sé qué, de todo el mundo, los que están ahí. Y ya que estoy yo afuera, no sé si ubican estos tipos de restaurantes que tienen como un corralito, como la parte de fumar, y entonces lo divido un barandal. Y entonces yo estaba en el barandal del cristal, ya para caerte al precipicio, ¿no? Básicamente. Desde su barandal del restaurante, y yo en el barandal del cristal, se acerca otra vez y me dice, pero sí como que, parece que me estaba sabroceando, güey. Así, oye, dime otra, dime otra. No, güey, ya, cabrón. Entonces está chistoso ese tipo de cosas random. Del escorpión también sucede otras personas que quieren trabajar, ¿no? Que te piden trabajo. Pues así llegan ustedes, no más o menos. Que llegan y me dicen, yo soy bien pinche grosero. No, parece chistoso, parece broma, pero no, güey. Sí llegan personas que te dicen que son bien pinches groseros y que son bien cotorros y que quieren trabajar contigo. Güey, pues gente cotorra y grosera, pues hay en todas partes. Pero para ya hacer esta cosa, pues, güey, lo que ves aquí en la pantalla, muchas veces espero que esté divertido y entretenido, pero las madrizas que se mete la gente atrás de las cámaras para conseguir cosas, para editar, para estar checando el audio, para hacer algún gráfico. Para todo eso, pues, bueno, ya se requiere algunas que otras habilidades y más allá del mail que me pueden mandar donde me dicen que son bien chistosos o cotorros o groseros. Luego, tengo poquitos de estos y no quiero decir que los demás no los aprecie, porque yo con un simple abrazo, con intercambiar alguna conversación está cool. Pero yo veo que a muchos les regalan muchas cosas. Y yo antes con el escorpión teníamos otro tipo de pared y podía pegar más cosas, pero de todos modos tengo todo guardado. Yo he visto youtubers que todo lo que les regalan los tiran. Yo no, yo los guardo y voy ahí armando como la pared del recuerdo y demás. Entonces, de entrada, todos los dibujos que me mandan, hay unos dibujos que los hacen con su puño y letra, otros que los hacen a través de diseño, las personas que son como más habilidosas. Todas esas personas que me mandan esos dibujos, yo trato de postearlos, porque neta, unas cosas son unas verdaderas obras de arte. Hacen a la escorpión como en manga, como en cómic, como en superhéroe, como cabezón. De todo tipo de técnicas están bien chingonas. Un día vamos a hacer una exposición. El año que entra el escorpión cumple 10 años de que salió por primera vez a la luz y vamos a hacer un desmadre chingón. ¿Les late? Esta es la primera vez que lo digo. A ver si lo cumplimos. El punto es que agradezco mucho ese tipo de detalles. Y ya después los detalles físicos, pues también está bien padre que en algunas firmas de autógrafos o en algunas entregas de regalos, pues yo salgo regalado. Hay un grupito de combo fans, de lata fans, que ya son como recurrentes en los eventos. Me llevaron un pastel en mi cumpleaños. Este año apenas, güey. Voy a llorar. Este año apenas me llevaron. Es la primera vez que me... Creo que sí, es la primera vez que me llevan un pastel como tal. En shows y demás me han llevado algunos detallitos como galletas, funcos o peluches y demás. Gente súper creativa. Por ahí andan cosas, ¿no? Ese cabezón que está por ahí es de una chava de Tijuana que me lo hizo. También me hizo uno azul y me dio ese dorado. El azul anda por otra parte de la oficina. Me hacen cosas bien fregonas. Digo, Psycho, no sé si se llama mi fan o no. Pero ve, este tipo de detalles es su máscara profesional y la diseñaron a mitad de escorpión, la mitad Psycho Clown. Eso está increíble. Después les voy a enseñar uno que me hizo Sin Cara, el mascarero de Sin Cara. Y está bien chido recibir este tipo de cosas. Me han regalado carritos, ¿no? Saben que me gusta volver al futuro, entonces me regalan los de Lorean, algún otro chavo que me regala algo como de colección. No sé, no sé, cosas bien fregonas y que las llevo en el corazón y que agradezco cañoncísimo que lo hagan. Y ojo, no quiero que ahorita digan, ah, qué mamón, nada más está diciendo los que le han regalado cosas. O que tú digas, ay, no le he regalado nada, entonces ya no soy tan fan. No, güey, a mí me vale madre es lo de los regalos. Lo estoy mencionando porque se me hace curioso y eso es parte de este anecdotario, pero me encanta poder platicar contigo, que me des una sonrisa, un abrazo. Eso está bien chingón también. Eso también es invaluable. Hay otro tipo de fans como de old school que te preguntan todavía por el crew y que te hacen algunas de las referencias. Hay gente que se sabe todo, los videos, los fans del Uber también están muy chistosos, ¿no? Cuando me toca algún chofer del Uber que es fan, me empiezan a platicar. ¿Sí le molesta que le pregunten por su carrera o no? Sí, pendejo. No. No, 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 con gusto, güey. Ya empiezas a platicar después de estar madreado 12 horas en el avión, pero empiezas a platicar con ellos. Entonces, padre. Muchas veces me preguntan, oye, ese rollo de la poca o mucha fama que tengas, ¿te pesa? Yo siempre he dicho que creo que tengo el porcentaje de fans o de fama adecuado para estar todavía en el rango de disfrutarlo. Porque sí, de repente se juntan varios y los atiendes y está padrísimo y sigues tu vida. Muchas veces me encuentran ustedes en alguna plaza con mi hijo, con mi familia y con mucho gusto. Por ejemplo, yo creo que gran parte del comportamiento que un famoso podría tener con el público tiene que ver con la dinámica interna que ha creado con su familia. Dana, mi esposa, siempre como que desde el principio fuimos muy claros en el que literalmente no te cuesta nada pararte y darle una foto a alguien. Así esté yo con los chamacos y estén echando desmadre y el bebé, no sé qué. Güey, llega alguien y con mucho gusto, a menos que estemos así a la mitad de la comida o algo que no podamos dejar en ese instante, pero con mucho gusto nos paramos, le paso el bebé a Dana o le paso a Luca a Dana y me tomo la foto y está padrísimo. Hay personas que dicen, no, mi familia dice que no puedo dar fotos, que mis hijos no quieren que dé fotos, ni mi esposa quiere que dé fotos porque le caga, que le interrumpen a nosotros. No nos cuesta. Hoy por hoy estamos muy tranquilos con eso y como les digo, lo disfrutamos. Luego también están los fans groseros. Con grosero me refiero no a los mal hablados, sino a los que son groseros. Yo siempre soy de la idea de trata a los demás como quieres que te traten a ti. Entonces dices, güey, no nos conocemos. ¿Por qué me estás hablando así? Esos son muy poquitos en mi caso, pero sí he visto a otros amigos que se topan de esos súper nefastos. Entonces sí, no es tan agradable cuando te los encuentras. Porque aparte los tienes que tolerar cañón, porque cualquier cosita la hacen de súper pedo y tú eres el mamón. Hace poco me encontré a alguien que me dijo, el otro día en la escuela de tu hijo te encontré y te dije que si me mandabas un saludo así, una mentada con la voz del escorpión y no me dices, qué mamón, güey, qué mamón. Y yo, sí, soy súper mamón, qué mal pedo soy, güey, sí. Ah, dentro de los groseros un día me topé uno, pinche chamaco. Llegan dos güeyes, dos chavos, 17 añeros. Llega y uno de ellos me dice, guau, qué onda, Alex, cómo estás. Y el otro, así como más calladón, oye, el buena onda, ¿me puedo tomar una foto contigo? Le digo, sí, claro. Y entonces se acerca el otro güey, me dice, perdón, lo tengo que tocar. Y el idiota me mete un jalón de pelos en el pecho, güey. ¿Qué te pasa? Le metí un putazo en la mano. ¿Qué te pasa, pendejo? A ver, ¿quién toca si quieres que yo llegue con tu mamá así, güey? O que llegaran con tu hermana así, tu papá. O sea, es, es, no mames. Y el otro güey ya buena onda, oye, me pide muy decentemente que él me tome una foto con él. Claro, cabrón, no, con mucho gusto. Y al otro güey, me despido de este brother, y al otro güey ni lo pelé. O sea, ese tipo de cosas es como, ¿en qué cabeza cabe que el hecho de, o sea, de llevarte bien con alguien, o que te caiga bien alguien, y ya pasar la barrera del respeto, güey? Ahí ya, pues no. Como les digo, esos son casos muy contados, gracias a Dios. No es tan común. Luego están, de los fans del cine, los que se ganan todos los regalos. Los que vimos en todas las entregas de regalos, en todas las premieres. Ahí están. Muchas veces me han preguntado, oye, si ganas una vez ya no puedes ganar. Claro que sí. Tenemos la suerte que hay siempre nuevos ganadores, y hay otros que son muy recurrentes. ¿Por qué? Pues porque, güey, o sea, el hecho de yo darles un regalo es como para regresar un poquito de la buena vibra y buena onda que hay en el mundo, y sobre todo a los que nos gusta el cine. Y bueno, pues si estás ahí pegados al Facebook esperando a que salga la trivia y la contestan primero que nada y forma correcta, ¡pum! Se lo llevan a su casa. Entonces, pues, güey, ¿qué decimos? Hay otros. Por ejemplo, la temporada que hice los noticieros con el escorpión dorado, todos los martes... ¿Eran martes o jueves? Jueves. Todos los jueves en la noche ahí estaban los mismos. ¿Puede qué quieres? ¡Ay, es que me falta foto con la máscara negra! ¡Ay, es que la verdad! Ahí está. Súper buena onda, súper lindos, güey. Y irse a dar la vuelta, nada más para saludarme, para tomarse la foto, es algo bien padre. Luego hay otra bolita de compas. O sea, cuando hemos convocado para hacer algún show, para hacer alguna firma de autógrafo y demás, pues la gente va a echar desmadre, ¿no? Se la va a pasar bien. Pero cuando hemos convocado para hacer algo altruista, siempre hay como un sector de chavos que se juntan y van. Cuando se trata de donar algo, de donar su tiempo, pues es muy chistoso. Si hay todo tipo de fans y estos cuates le dicen, güey, tengo el pretexto de ir a pasar un rato con su servidor y además ayudo. Y entonces ahí están, obviamente totalmente de gratis, uniéndose a la labor altruista para repartir cosas, para donar algo. Está bien padre. Toda esta banda invaluable, todo lo que hacen el día a día, desde los tweets hasta los mensajes, los saludos, los comments, todo, 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 todo. Muchas gracias. Ya, pues los gritones. ¡Vamos con tu lápiz! En los actos públicos, ¿no? Como en las alfombras rojas y como todo este rollo. Y espero que me haya tomado hasta ahora el tiempo suficiente para atender a la gente que se da cita en ese tipo de lugares. Te grita y te pide foto, el autógrafo, y yo me regreso. De repente siento como que repetidos porque sí, ese sí no me cae tan bien. El fanático que te exprime hasta la última gota de tu miserable vida. O sea, hay 45 güeyes y una misma persona quiere que le des autógrafo, foto normal, foto selfie, foto sexy, mensaje. Güey, o sea, si nada más estuviera contigo no hay ningún problema. Pero todos los demás también quieren. Y me cuesta trabajo a veces aplicar ese tipo de criterios para poder abarcar lo más posible. Cuando estoy en personaje, me han pasado las cosas más fuertes en el sentido de fans que se ponen a llorar o un chavito que me ha pedido conocerme y que está enfermito o algo así. Puta, yo la neta, en general soy chillón, güey. La neta soy bien chillón. Pero he aprendido a contener mis sentimientos de alguna forma y sobre todo cuando estás en personaje. En cuestión de sentimientos efímeros, como ser dominante, ¿no? Con el escorpión. O sea, obviamente cuando me contesta alguien algo y demás estoy en el personaje, pues yo nunca puedo mostrarme débil. Entonces cuando estoy echando desmadre, pues está padre, está chistoso y es un reto y está divertido. Pero cuando se tratan de situaciones que te pegan en el corazón, güey, que te pones a pensar que ese podría ser tu hijo o tu familia o cómo lo están pasando todos los familiares, puta, güey, o sea, te lo tienes que aguantar. Cañón. Alguna vez me pasó, güey, que fui a verme un chavito ahí con su familia a un show y yo acá en personaje, así súper cabrón, ¿no? Como si nada me pasara. y se pusieron a llorar y así, no, güey, no, échale ganas, no sé qué, jajaja, jijiji. Y ya se van, güey, y así, o sea, a dos segundos de entrar al escenario ya, esa vez estaba mi hermano. Estamos en una gira del Tenorio y este, ya voy con él y ahí me puse a chillar como Maybalena cabrón, pues porque son cosas que pues no están fáciles, güey, no son fáciles de digerir, la mayor parte de las veces pues con cosas alegres, pero pues a veces también con cosas no tan chidas, no tan cool. Después está el fan de Closet, el que te dice, oye, este, es que mi novia es bien fan tuya, le puedes, hola señora, oye, es que mi esposo no deja de verte, ah, usted también, o sea, me puedes regalar, sí, claro, con mucho gusto. Y luego están los fans haters, aquí yo creo que en estos videos del anecdotario es donde más hemos conectado ustedes y yo, donde les platico verdades, donde les platico anécdotas que ustedes no tendrían por qué saber, pero me encanta regalárselas, me encanta darles estas pláticas para que sepan lo que está sucediendo en el detrás de cámaras, cómo pienso yo que puede ser que me equivoque o no, que puede ser que estés de acuerdo conmigo o no, pero finalmente desde aquí, desde esta humilde silla de metal, trato de ser lo más humilde, sincero y abierto contigo y el 98%, 99% de la gente así lo ha recibido y me ha tratado increíble, hemos conectado mucho más que nunca, pero de repente, o sea, como que cada tanto tiempo hay un porcentaje de gente que dice, ¡ay! Pichalec, ya se te subió, no manches, este güey se cree muy chingón porque todo es yo, 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 pues güey, pues de eso se trata el anecdotario de platicar cosas que a mí me han pasado, que yo he vivido, si no esto se convierte en un programa de salseo en el que yo voy a hablar del pedo de alguien más, pues ¿cómo voy a hacer eso? Yo te voy a hablar de cosas detrás de cámaras que han pasado atrás de los videos o en mi vida, etcétera, etcétera, entonces, te lo juro que no es por soberbia, sino inclusive por respeto, güey, ¿por qué voy a estar hablando de que si se peleó el crew con el team del novio de que le hizo y que, güey, eso no es lo mío? Y entonces, cuando no están de acuerdo conmigo en algo de lo que digo aquí en el anecdotario, pues bueno, se vale como, yo creo que en la forma de pedir está el dar, Se vale, se vale estar en desacuerdo, se vale expresar tu opinión, de eso a insultar o a tachar de otra cosa, pues bueno, yo no lo controlo, eso es lo que piensas finalmente, eso es como lo estás recibiendo, lo estás digiriendo y estás dando el feedback, por ahí dicen que muchas veces que las cosas no las recibimos como son, sino como somos nosotros, ¿me explicó? Si alguien se me acerca ahorita a estirarme la mano para ayudarme a levantar porque traigo la pata chueca, pues yo lo puedo tomar como una atención de su parte, decir que buen pedo es este güey que me está ayudando, que me está estirando la mano o puedo decir, ¿qué te pasa güey? No soy ningún inútil, todavía me puedo mover, ¿no me explico? O sea, cada quien recibe las cosas conforme el estado de ánimo que tenga, entonces, se las regalo desde mi corazón para todos ustedes, esos son los fans más curiosos y los fans más divertidos que me ha tocado convivir, seguramente hay mil anécdotas más que se me han pasado, pero traté de clasificarlos en este video para hacerles un resumencito de lo que vivo día a día, pero de que a todos los quiero y a todos los aprecio, eso es una verdad, eso es innegable. Yo soy Alex Montiel, por favor, comparte este video, dime qué otro anecdotario te gustaría tener, pásenla chido y activen la campanita porque ya sabes que YouTube dice que tienes que suscribirte como dos veces, entonces activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, pásenla chido y nos vemos en el cine. Bye, síganme en Twitter. ¡Suscríbete al canal!